¡Michuy! ¡Chuy! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte en esta mañana. Todo bien, Chuy. Muchas gracias. Bien y de buenas, ya endorfinado. Ya, tú siempre, tú siempre. Hacer ejercicio. Oye, les quiero platicar de un tema. Ya ven que nos estamos llegando al Halloween, ya de muertos. Ajá. Mucha gente me ha pedido por mis redes sociales que estos días, que muchas veces son días duros para la gente que tiene gente en el cielo, que esté platicando tips, consejos, sobre lo que tiene que ver con la muerte. Los mexicanos decimos que nos burlamos de la muerte, pero nos burlamos no porque seamos valientes. Nos burlamos porque nos da miedo la muerte. Tenemos miedo, tenemos pánico de la muerte. Por eso celebramos esos días, tratar de hacerlos divertidos, pero porque queremos ocultar... Como que evadir, ¿no? Evadir la realidad. A todos nos enseñan a vivir, pero nadie nos enseña a morir. Le decimos, echa la vida, tienes una sola vida, disfrútala, vive al máximo, vive la vida loca. Pero cuando tocan los temas álgidos que tienen que ver con la muerte, los pasamos a un ladito. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, no tenemos esperanza de lo que sigue. Pensamos que es borrón y cuenta nueva, ya se murió y nunca voy a ver a mi hermano, nunca voy a ver a mi padre, nunca voy a ver a mis amigos. Pero algo bien importante que yo les quiera compartir a ustedes, hay una canción de un grupo americano que se llama Nickelback, que dice, si hoy fuera tu último día, if today was your last day, ¿qué harías? Yo invitaría a la gente que nos esté escuchando, que el primer punto para empezar a vivir la muerte, es decir, si hoy fuera mi último día en este planeta, ¿qué es lo que haría? y ¿qué es lo que dejaría de hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Por ejemplo, ¿qué es lo que harías tú, Valeria? Si fuera mi último día. ¿Tu último día, ya? ¿Te quedan cinco, cuatro, tres? Ay, no, yo creo que pasármela con mi familia. ¿Con tu familia? ¿Tú, Dani? Vamos a saltar un banco, digo, a este, no es cierto. ¿Pero para qué? ¿Te lo vas a gastar y de todo el mundo vas a morir? Pues ya lo van a agarrar. ¿Ya? Estás como el de Breaking Bad, ¿no? Ya lo van a agarrar. Ya no van a agarrar. Pues también hay cosas. No, no es cierto. No, obviamente sí, pasar y disfrutar de mis últimos días o mis últimos tiempos con mi familia. Fíjate, entonces fíjate, el común denominador. Ustedes dos, que son jovenazos, meten a la familia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sus valores principales son la familia. Entonces, ¿cómo puedo vivir la vida y cómo puedo vivir la muerte viviendo mis valores? Si realmente soy congruente con lo que digo, mi familia es lo más importante. Pero a veces, como estamos jóvenes, desperdiciamos nuestra salud por dinero. Queremos trabajar mucho, no comemos, no cuidamos nuestro cuerpo, somos sedentarios porque queremos tener dinerito. Pero cuando somos viejos, sin echar la carrilla a San Julián y nada por el estilo. Que no está presente. Que no está presente. Cuando somos viejos, ¿qué queremos? Queremos ganar esa salud desperdiciando el dinero. Entonces, ni fuimos felices en la juventud y ni fuimos felices durante la vejez. Yo como admiro en esas carreras recreativas de los domingos, cuando un señor de 80 años me rebasa, digo, ¡guau! Al principio sí me molestaba porque, o sea, hace ese eco, pero, ¡uh, pues qué chistoso! A ese señor lo va persiguiendo la muerte. ¡Qué chistoso! Porque estaba bien rápido. Pero ahora lo veo diferente y digo, Dios quisiera llegar a su edad. Primero. Primero. Y segundo, quisiera seguir corriendo como él lo está haciendo. Y me rebasa y digo, ¡ah, caramba! Casi, casi, kids, chavo. ¡Ah! Entonces, esos son los tips que me gustaría compartirles estos días de noviembre, que veamos a la muerte no como algo feo, no como algo sin esperanza. Si nos veamos a la muerte como un proceso, ¿cómo podemos empezar a trabajar con la muerte para empezar a aceptar los cambios físicos que tenemos en nuestro cuerpo? Híjole, se me empieza a caer el pelo, me empieza a caer la pancita. Hay gente que no soporta y quiere vivir todavía de 20 años, sabiendo que tiene 50, 60 años, sabiendo que puedo ser joven a mi edad. Una vez el gran Mohamed Ali dijo, ese hombre de 50 años que vive como un hombre de 30 años, lo único que está haciendo es perdiendo 20 años de su vida. No estoy hablando que ya soy grande, me tengo que vestir como ñor, que tengo que vestirme como ñoño. No, puedo seguir siendo jovial a mi edad, disfrutando y bendiciendo lo que viví y experimentando nuevas vivencias en mi presente. Estos días es duro para esa gente que tiene sus seres queridos en la tierra. A veces me da mucha tristeza cuando vamos al panteón, ver a gente llorando en las tumbas frías. Una vez me puse a pensar, esa tumba fría nunca lo va a escuchar esa persona. La única persona que lo pudo haber escuchado es la persona que ahorita está en sus cenicitas, pero en vida. Así que si todos tenemos, aprovechemos este noviembre para decir lo mucho y lo tanto que necesitamos a la gente que todavía esté con vida con nosotros. Fíjate, ayer estaba, ahorita que estábamos hablando de ese tema, estaba leyendo una frasecita que me gustó mucho y que me gustaría compartir con ustedes. Decía, que si en vida, que cuando yo muera nunca me lleven flores, si en vida nunca lo hicieron. Decía, que si en vida, que cuando yo muera nunca lo hicieron.